Oh, alegrame la vida, Anualion, quitaré mis labios especies ahora. Alegrame la vida, Anualion, sedúceme también con tu voz ahora. Alegrame la vida, Anualion, en mi te lucecitas a mi corazón. Alegrame la vida, Anualion, en mi te lucecitas a mi corazón. Alegrame la vida, Anualion, en mi te lucecitas a mi corazón. Alegrame la vida, Anualion, en mi te lucecitas. Que cuando me visites llegue Dios a mi casa. Y en su presencia de su bendición. Alegrame la vida, Anualion, en mi te lucecitas a mi corazón. Alegrame la vida, Anualion, en mi te lucecitas a mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!